Quiero volver a encontrarme de nuevo contigo Dime por Dios en qué forma me meto en tu alma Siento que soy más alegre al verme en tus ojos Pero no has querido mirarme, a este hombre no hay nada Sé que no quieres saber más de mi vida Que vas a dejar mi mundo y mis promesas Que tanto adorarme te está haciendo daño Porque lo que siento ya no me interesa Me puedes echar si quieres Marcharte y no verme nunca Quitarle hasta la esperanza a este enamorado Ven dime no hacer más canto Y andar de fiesta en mi pueblo Pero no quiero olvidarte, sé que no puedo Puedes pedirme el cielo, amor Puedes quitarme el aire ya Pero que yo te olvide Es imposible, es imposible Pero que yo te olvide Es imposible, es imposible ¡Vamos! Puedes pedirme el aire ya Do te olvide Música Sé que lejos piensas irte, que sufres callada Luchas contra un sentimiento, lo escondes y es mío Ya le has dicho a tus amigas que me odias, que me amas Que pronto vas a dejarme, estoy confundido Se pueden pasar los años y en mi pecho Siempre habrá guardado amor pa' cuando quieras No me pidas que te olvides, si tú misma no puedes vivir sin mí De tu manera, me puedes echar si quieres, marcharte y no verme nunca Quitarle hasta la esperanza a este enamorado Ven dime no hacer más canto, ni andar de fiesta en mi pueblo Pero mujer olvidarte sé que no puedo Puedes pedirme el cielo amor, puedes quitarme el aire ya Pero que yo te olvide, es imposible, es imposible Pero que yo te olvide, es imposible Es imposible Gracias por ver el video.